Comenzamos un nuevo programa de Tennis Esportes de aquí, desde el Forest National de Bruselas, donde estuvimos viviendo esta nueva desilusión argentina. Igual vamos a analizarlo, porque llegar a una semifinal mundial con cuatro jugadores cuyos rankings están más allá del 30 del mundo es un mérito de parte de Daniel Orzanick y de los chicos. Se estuvo 2 a 1 después del sábado, se llegó al domingo con mucha ilusión. Pero bueno, son cosas que pasan en el Tennis y nosotros en la Copa Davis estamos acostumbrados. Vamos a vivir un programa que vamos a empezar aquí en Bruselas y que lo vamos a terminar en el Future del Chaco con Julián Polo y con un invitado muy, muy, muy especial. Uno de los tantos temas que pasaron aquí en Bruselas es este que empezás a escuchar. Sweet Caroline. Con esto vamos a musicalizar lo que vivimos el fin de semana aquí en Bruselas. Where it began, I can't begin to knowin', but then I know it's growin' strong. Wasn't the spring, and spring became the summer, who'd have believed you'd come along? Hands, touching hands, reaching out, touching me, touching you. Sweet Caroline. Sweet Caroline. Good times never seemed so good. I've been inclined to believe they never were, but now I look at the night and it don't seem so lonely. We fill it up with only two. What is the balance? What is the balance? And although itолько and that it is in your mind, we're still happy, and having lost the time, we're excited when we've lost time, but it comes with confidence when we've been down for ourselves. lo mejor que teníamos, que los que entraron a la cancha dieron lo mejor, se esforzaron del primero al último punto y entonces hay bronca por el resultado deportivo y hay mucha tranquilidad por la entrega que hubo. I can't begin to know, but then I know it's growing strong, wasn't the spring, and spring became the summer, who would believe you'd come along, hands, touching hands, reaching out. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Margarita Manterola. ¿Y de dónde venís? Vengo de Múnich, vivo en Múnich hace tres años. ¿Y hace cuánto que venís a ver a la Argentina, a la Davis, en distintos lugares? Bueno, seguí a la Davis en Argentina, cuando vivía en Argentina, desde el 2011, que siempre que se jugué en Argentina fui y desde que me mudé a Alemania, siempre que se jugué en Europa voy. ¿A dónde fuiste, por ejemplo? Bueno, fui a Praga hace dos años, la secundaria final, que fue duro, hay una diferencia bastante importante con este año que tenemos bastante más ganas de pasar. ¿Te divertiste mucho con la hinchada? Sí, la verdad que lo mejor de venir a la Davis es estar ahí con la hinchada cantando, alentando, se nota la pasión de la gente y se nota también la diferencia que le hacen a los jugadores, que esté la gente ahí cantando, se nota cuando uno está cantando que los jugadores están más enganchados con el partido. ¿Y en Buenos Aires dónde vivías? En Flores, en Capital Federal. Y decime una cosa, ¿tu jugador preferido del equipo argentino hoy? Uy, qué difícil, pero bueno, sí, supongo que Leo, la verdad que Leo viene jugando muy bien y le viene poniendo al equipo, viene siendo la columna vertebral del equipo en estas últimas series, así que del equipo hoy tendría que elegirlo a Leo. ¡Gracias! 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 Este fue un doble que tuvo las características de un doble de Copa Davis, en el cual el punto de dobles es un punto bisagra en la serie, altamente emocional, los cuatro jugadores muy prendidos, si bien en el inicio del partido nosotros íbamos con una ventaja, era básicamente por el hecho de que ellos estaban un poquito por debajo de su nivel, ni bien ellos pudieron tomar la iniciativa un poco más, ir meterse más en la red y se prendieron, valga el término, la cosa se convirtió en muy pareja y se definió en pocos puntos, ya viste que 7-6, 7-5, 7-6, en fin, clara situación de un partido altamente emocional, donde se dio una mínima diferencia a favor nuestro, por suerte. Bueno, me llamo Juan García Aldave, y estoy acá con el equipo, aquí con la char que estira alentando el equipo. ¿Dónde vivís? Vivo en Ginebra, en Suiza, hace dos años. ¿Y venís siempre a ver el equipo cuando juegas en Europa? Siempre que juegas en Europa, siempre intento venir, así es, siempre que puedo, vengo alentar. Bueno, analizame el doble como estelista. Bueno, creo que éramos favoritos antes del partido, y empezó así, empezó el primer set y medio hasta el 6-2-5-2 muy bien, ellos estaban muy bajos y nosotros muy sólidos, y después creo que Leo se cayó un poco, Leo nos jugó muy bien, y Darcís y otro chico delga subieron mucho, y se nos complicó, pero por suerte pudimos cerrar, pero ya era muy parejo al final. ¿Sos seguidor de Tennis Sport? Sí, siempre, desde que tengo 10 años. Bueno, gracias. No, de nada, un abrazo. Chau, chau. Lo tira para meter. Y se va, y ganó Argentina, la devolución de Darcís, se fue larga, y ganó Argentina. 6-2-7-6-5-7, 7-6-7-5-3, Argentina 2, Argentina 1. ¡Gracias por ver el video! Chau, 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 señor, no, chau, señor, tú no, 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 és solo Chau, chau. ¡Suscríbete al canal!